¡Uh! ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Uh! 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 ¡Ehm! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Qué lindo! ¡Ehm! ¿Qué es ahí? ¡Ehm! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Uh! ¡No se metió en el edificio! ¡Globos! ¡Globit! ¡Globit! ¿Qué es el Globit? ¡Voy contigo, amigo! ¡Voy contigo! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, que estoy... Ok, no, no va a ser terror Porque si no, no quiero mirar ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó para mí? Ok, ¡uh! ¿Pero qué? ¡Está flotando algo así! ¡Ah! ¡Está flotando! ¡Puf! ¡Oh! ¡Tortugas! ¡1 de submarino! ¡Vallenas! ¡Son ballenas! Y otras especies que no conozco, pero... ¡Ah! ¡¿Dónde...? ¡¿Qué es este lugar?! ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Es fantástico! ¡Este lugar es fantástico! ¡No! ¡No, no, 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 no! Oh, estamos diciendo Baby, but No, no, no Está diciendo eso En So, a Hotel 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 Ok, ya volví a hablar ¿Sos pezzi? Espe, 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 espe Entonces voy a ver que se puede de pezzi No sé, se funciona Ok, otro deje de hablar por un segundo Oh, un estadio Hola, hola Tejoría de vida, ok Hola Hola, hola